¡Listo! ¡Viene! Oh no, oh no, hey, hey Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Ahora tú Tú no eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace leer el pulso Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firman las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito ¡Viene! Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos ¡Ahora tú! ¡Ey! Que le enseñes a repasar tus ondas de pelo Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido ¿Ves? Ya tengo toda mi piel esperándote Tengo al borde todo lo que soy Tú eres el imán y yo soy el metal No hay como parar lo que nos va a pasar Solo con pensarlo se hace leer el pulso Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo ¡Cómo! Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito ¡Todo el mundo! Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos ¡Ey! Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten ¡Ay, bendito! Para que mi sello se quede contigo ¡Báilalo! ¡Ey! Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos ¡Cómo! Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito ¿Ahora cómo paro esto? ¡Finish! ¡Aaah!